¿Eres una empresa dedicada al sector industrial, con años de experiencia y aún no renuevas tu imagen? Pues el día de hoy te mostraremos el rediseño de logotipo para la empresa Ultramar, una empresa con más de 30 años en el sector naviero y en negocios internacionales. Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a PICSTOR. Tenemos un nuevo video para ti donde te mostraremos el caso de éxito del rediseño de logotipo para Ultramar. Ultramar Shipping es una empresa dedicada a servicios de agencias aduanales ubicada en Altamira, Tamaulipas. Brindar acuerdos, dar asesorías, seguimientos de procesos, realización de trámites de embarque y supervisión de operaciones son algunos de los servicios que Ultramar ofrece. En el 2022, al ser su aniversario número 30, la empresa buscaba un rediseño, una evolución, una nueva imagen para su logotipo. Para este rediseño nos inspiramos en el isotipo anterior, rescatando los elementos del círculo y las flechas, pero ajustándolos de una manera diferente para darle originalidad al logotipo. Quitaremos el rectángulo que encapsula el tagline de Chips, Agents and Brokers, ya que nos quita un poco de elegibilidad y aumentaremos el tamaño de la letra. Los colores que utilizamos fueron dos tonalidades de azul, claro y oscuro, los cuales tomamos del diseño del logotipo anterior. Utilizamos estos colores ya que hacen referencia al océano y al significado del nombre de la empresa. El azul claro proporciona tranquilidad y confianza. Por su parte, el azul oscuro, el azul más fuerte, brinda seriedad, formalidad y profesionalismo. En cuanto a la tipografía, se colocó la palabra Ultramar en altas y bajas, aumentando el grosor y evitando letras estiradas, esto para aportar más legibilidad a la marca. En el tagline Chips, Agents and Brokers, quitamos el rectángulo, agrandamos la letra y pudimos notar que existía un error ortográfico con el apóstrofe, el cual fue eliminado. Para el desarrollo del concepto, nos inspiramos en la palabra Ultramar, que significa del otro lado del mar, ya que es una empresa de logística del sector industrial enfocada en transportaciones nacionales e internacionales por medio del sector naviero. Así que se tomaron las ondas del mar como referencia de la expansión del océano al globo terráqueo, el cual está representado con un círculo dividido con pequeños y grandes trazos, haciendo alusión a diferentes distancias. Este elemento también le da un significado al servicio integral y completo que Ultramar tiene con sus clientes. Finalmente, la flecha que apunta al centro simboliza el movimiento y la logística de las operaciones de la empresa. Y así es como se ve nuestro logotipo final. Y así es como se ve nuestro logotipo final. Existen tres versiones de logotipo, horizontal, vertical e isotipo. Brindamos todas las versiones de logotipo que se pueden utilizar tanto para medios impresos como para medios digitales, sumando más de 350 archivos. Por el aniversario número 30 de Ultramar Shipping, diseñamos un logotipo temporal para ellos, el cual además de ser conmemorativo, refleja una nueva imagen y los años de experiencia que tienen en el sector. Utilizaremos el isotipo de nuestro rediseño y lo colocaremos como si fuera el cero del número 30. ¡Suscríbete al canal! Ultramar, muchas felicidades por más de 30 años de experiencia y agradecemos nuevamente tu confianza en PICSTOR para realizar el rediseño de esta marca. Así como Ultramar, tú también puedes renovar la tuya. Contáctanos, eso es todo por hoy y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!